Mañana hablamos de la cumbre, quedas pendiente tú y tú, y tú, los tres, los tres ustedes, aunque me digan que no hay lista, sí va a haber lista mañana, ustedes tres. ¿Cuándo llega la ACM? No sabemos, ya les dije dónde no puede llegar, porque nada más están ahí los patos. Mañana hablamos de eso, mañana, que la pasen muy bien. ¿Por qué se reúne cuando no vayan a su parada? No, porque no es para que responda antes del encuentro, sino es para que conozca qué es lo que nosotros pensamos podría tratarse en la reunión bilateral, desde luego él tiene sus temas, su agenda. Entonces, es algo, vamos a decir, no ortodoxo, porque por lo general se llevan a cabo las pláticas, y luego se hace el comunicado. Pero muchas veces son de las cosas que hay que cambiar. Se llevan a cabo las pláticas, el comunicado los hacen los asesores, los diplomáticos, y ya como se le tiene confianza a los diplomáticos y a los asesores, pues ya los presidentes o firman, se llevan o autorizan, pero no está la esencia de lo que se trató. Y aunque la forma también es fondo, pues un encuentro como este es para que sigamos avanzando en la integración económica, en la cooperación y en mi centro. La prisión, vivió, ahora, ésta es para que sean prácticas. que logremos la unidad. Siempre habla de pie de igualdad, respetando las soberanías de los países y con mucho interés para fortalecer las relaciones con México, mucho, mucho, mucho interés. Es que estamos muy hermanados, ya son alrededor de 40 millones de mexicanos que viven, que trabajan en Estados Unidos, de ahora en los últimos tiempos están llegando a México a vivir, a trabajar, estadounidenses que son también bienvenidos. Porque México es muy atractivo, mucho, muy atractivo. Daba muchísimo gusto, me decía Beatriz, que en Brasil un respeto, un cariño por los mexicanos, pero notorio. Fíjense lo importante que ha sido la política exterior de México, sobre todo en lo relacionado con garantizar el derecho de asilo. Dondequiera que se va, en América del Sur donde se padecieron dictaduras, hubo golpes de Estado y muchos, y muchos se vinieron a México, le tienen un amor a nuestro país, igual que a su país. Y es muy común que argentinos tengan hijos mexicanos, chilenos, en este caso brasileños, del exilio y una relación con México de tiempo atrás. Todo esto se había mantenido en el estancamiento, en el inmovilismo, porque México nada más volteaba a ver hacia el norte, y lo decían en el sur. Y ahora claro que volteamos a ver al norte, pero también volteamos a ver al sur, a nuestra América, y tenemos relaciones con todos los países del mundo. Vino, vino el presidente de Alemania, estoy platicando, y ahora me dice Beatriz que llega a la toma de posesión del presidente Lula y la ve y de inmediato a hablar con ella, a preguntarle sobre México y así de distintos países, sobre todo de América Latina. Ahí me pasó por teléfono al presidente de Argentina, al presidente de Paraguay, al presidente de Ecuador, tuvo ahí que los estaban cerca, y todos muy bien, y el presidente Lula excepcional, todos. Entonces, México tiene desde hace mucho tiempo el respeto, la admiración de otros pueblos en el mundo, debemos de sentirnos muy orgullosos de eso en nuestro país. Pero eso es que es muy importante México, la grandeza de México. Un día a ver si traemos aquí como un análisis histórico del desarrollo cultural de México México, por eras o etapas, don Pepe Iturreaga, sí, y Vasconcelos también lo decía. Don Pepe decía que todavía, con todo respeto, bastaban los búfalos en lo que hoy es Nueva York y ya en México había universidades y bibliotecas. Y estamos hablando de hace muy poco, pero México tiene culturas milenarias. Vasconcelos también decía lo mismo en Ulises El Criollo, escribió de cuando le tocó vivir un país de niño allá en la frontera, allá en Piedras Negras, y que se peleaban los niños de Estados Unidos y de Estados Unidos y de México, y los insultos y todo. Los niños de aquí les decían a los de allá, gringo, y los niños de allá les contestaban… ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice en inglés cuando uno tiene grasa? Grase. Grase. Era el insulto. Y otros más fuertes sacaban lo de la matanza azteca, cuando Santana le reclamaban eso. Y también Vasconcelos habla de que ellos les contestaban, nosotros tenemos más cultura que ustedes, ya esas rivalidades ya no existen, ahora ya todo es santa paz, amor y paz. Ah, pues hablamos de eso.